8.22 minutos, información de último momento que nos llega desde el Este Provincial. Walter Gatica, nuestro compañero. Buen día, Walter, ¿cómo estás? Hola, Walter. Hola, chicos, ¿cómo les va? Buenos días. La noticia, lamentablemente, no es buena. Un accidente fatal que se acaba de dar sobre la Ruta Nacional 7 a la altura de la prolongación de calle Viamonte. Esto es muy cercano al puente de calle La Valle, frente a lo que es el barrio municipal. Bueno, ahí una mujer fue embestida por un vehículo, un Peugeot, puntualmente 206, quien terminó colisionando a la mujer cuando cruzaba por una zona que está completamente prohibido. Esto es para destacarlo, digo, para destacarlo porque es un lugar, recién estaba chequeando en los archivos, donde lamentablemente se han perdido 63 vidas en ese lugar, con la de la persona que acaba de fallecer. Cuando se construyó la pasarela, hay una pasarela, lo recordarás, Sebastián, ahí... Claro, unos 500 metros antes, si no me equivoco, Walter. Claro, hay una pasarela que se construyó precisamente para evitar estos hechos trágicos. Desde la construcción de esa pasarela hasta el día de hoy, son 6 las víctimas fatales. Lamentablemente, como decíamos, es una mujer que ha perdido la vida. No hay todavía datos, en realidad no podemos brindarlos por la inmediatez del hecho, porque están buscando a sus familiares. Y el otro dato importante que dialogamos ahí con vecinos tiene que ver mucho con el tema de la pasarela, la falta de iluminación y la cantidad de veces que son víctimas de asalto la gente que cruza por esa zona. Son varios los puntos a tener en cuenta en relación a esto. Es un tema menor, ¿no? Porque construyen una pasarela, pero si se convierte en un peligro para transitar, también, digamos, la gente la evade. Claro, hay que tener en cuenta, Dani, que como bien nos informa Walter, esa zona es una zona que necesita y mucho de estas pasarelas. Quizás una más podría venir bien, son caras, lo sabemos. Y muchas veces el vecino tiene que caminar 5 cuadras hacia un lado, 5 cuadras hacia el otro. Son dos salidas importantes, principales, las que vienen desde los barrios del norte, si no me equivoco, Walter, ¿no? Son dos o tres las salidas importantes. Sí, en realidad son dos, que sería la de prolongación Viamonte y la de prolongación Tropero Sosa, que es donde ya está ubicada la pasarela. Pero también como lo manifestábamos, ¿no? En la medida de que en realidad nacional, que en este caso es la jurisdicción, no establezca o no posibilite iluminar esa zona, bueno, también los vecinos toman esta decisión para no ser blanco de los delincuentes, ¿no? Sí, que además suelen ocurrir en esa zona varios hechos de inseguridad. Esa zona específicamente, esa zona ha sido muy afectada en los últimos tiempos por hechos delictivos, específicamente los barrios del norte pegado a acceso oeste y también los del otro lado del acceso oeste también se ven afectados por algunos hechos de inseguridad en los últimos tiempos. Walter, esto ha sido tan solo hace algunos minutos, nos decías. Sí, sí. El deceso se acaba de confirmar. Lamentablemente cuando la persona llegó al hospital Berrupato, tenía signos vitales, pero en el camino, como les decía, marcaban ya el deceso de esta víctima. Una más, ¿no? En lo que va del año, lamentablemente, usando estas estadísticas de pérdida de vida, ¿no? De accidentes fatales. Qué triste noticia. Totalmente. Una triste noticia. Walter, muchas gracias por la información. Hasta luego, buen día. Buen día, Walter. Y esto que ocurre allí en ese lugar del departamento de San Martín, a lo largo de la Ruta 7 también ocurre en algunos otros lugares.